Es Loras, vas a ver barcos Titan es lo más sobresaliente de los motores de su tipo El motor tiene 2000 horas de banco Consta con un servicio técnico, oficial Y sus redes de concesionarios Por eso tiene dos años de garantía y hay que aclararlo Durante dos años el usuario no va a tener que tener problemas con el servicio técnico Los motores vienen en dos líneas de 2 y 4 tiempos Traemos desde 3 y medio, 5, 15, 25, 30, 40 y 60 HP Con las diferentes opciones de arranque eléctrico y trim Después tenemos la línea de 4 tiempos Es el 6 caballos que tiene tanque incorporado y tanque auxiliar Es un motor muy liviano de muy bajo consumo Tenemos un 25 caballos, 4 tiempos Y el más grande es el 60, 3 cilindros de 990 centímetros cúbicos Eso ya es con inyección electrónica Un motor que tiene muchas horas de banco, muy probado Aclararles que toda la línea viene con sus repuestos Que se proveen con el mismo producto Como ser hélices de repuesto Ánodos, herramientas, bujías, bombas de agua Juntas para primeros auxilios Contamos con todos los repuestos necesarios Para que el usuario de tener algún inconveniente Sea subsanado e inmediatamente Para la gente de la isla, la gente pescadora La que realmente va a utilizar el motor Ajetreándolo, maltratándolo Porque para eso está construido con las mejores piezas Que se puede hacer en el mercado Cualquiera que desconozca las propiedades del motor Tenemos embarcaciones que funcionan a manera de test drive Para que hagan una prueba Toda disposición para poder llegar a los usuarios Al pescador, al hombre de la isla que necesita trabajar Realmente son potencias que han sido probadas Y con muy buenos resultados La relación precio-calidad Estamos casi entre un 25 y un 30% más económico Que primeras marcas Y tengan en cuenta que los proveedores de titán Como en el caso de encendido, hélices, pintura de primer nivel Son los mismos proveedores de las primeras marcas Es un motor fabricado en Oriente Y tiene menor costo operativo que la de las primeras marcas Sin dejar de lado la calidad ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo M perspective de este mundo Está bien No No El Paralo Gracias.